Música A su paso por Nicaragua, la tormenta Azara ha dejado grandes estragos en muchas zonas del territorio nacional y es que el cambio climático es una realidad a la que se enfrentan muchas familias productoras lastimosamente algunas de ellas han perdido parte de su producción por las altas precipitaciones sin embargo no todas son malas noticias hay muchas de estas familias que se dedican a cultivar la tierra que mediante el uso de buenas prácticas y también tecnologías que han aprendido a través del INTA sus parcelas han logrado resistir a las lluvias esta parcela de frijol como pueden observar ubicada en el departamento de Rivas, el municipio de Tola está creciendo con buenos resultados están probando con una nueva variedad que se conoce como bioapante nosotros conversamos con los productores por supuesto vamos a presentarle toda esta información a continuación en el programa Cultura Agro pero también vamos a presentarles muchas prácticas y tecnologías sobre todo que ustedes pueden implementar para que puedan tener los rendimientos y las cosechas esperadas en este ciclo de postrera veamos Tola tiene 65 comunidades tenemos un muestrado de semilleristas de 8 ahora tenemos 8 semilleristas que implementaron estas variedades y no puedo dejar atrás el cultivo de variedades acrobilladas y variedades altas de la zona que no se comportaron como la variedad que vamos a tomar hoy más adelante he visto muchas parcelas porque he hecho algunos y he notado que mucho frijol esto obviamente les ha afectado grandemente ellos perdieron ya desde ahora tienen pérdidas o sea, son lamentables las pérdidas aquí anduvimos más o menos de pérdidas en unas si más no recuerdo creo que son entre 60 y 70 manzanas de frijoles 8 productores que se les vendió la oferta de que ellos pudieran implementar este tipo de variedades estamos hablando del frijol vivapante en 8 muestras en diferentes puntos del municipio hemos podido hacer algunas ciertas comparaciones hoy nos encontramos en la parcela del productor Juan Rafael Villarreal y a mi espalda pueden ver la vegetación del frijol en su momento ya casi en floración en un 90% 38 días hoy este productor tiene una característica diferente él implementó tecnologías tecnologías de conservación tecnologías de protección al medio ambiente y tecnologías por qué no decirlo también para conservación de nuestra salud implementó una tecnología que es la incorporación y la inoculación de micorrisa con la semilla una vez que ya hizo la pregerminación la asistencia en este aspecto pues no estuvo dada focal, directa, atención directa a todos los productores y desde que inició este compañero pues ha venido dándole seguimiento y sobre todo la fe en la tecnología tuvimos el apoyo del Pinta lo cual agradezco verdad que nos dio a conocer la semilla y luego pues hicimos una germinación para ver qué porcentaje tenía la semilla posteriormente hicimos el proceso y nos dimos cuenta que estaba a un 98% lo cual lo miré muy exitoso el proceso de Bia Pante verdad una variedad con altos niveles a los cambios climáticos con un comportamiento muy eficaz acabamos de pasar la tormenta Sara ya ustedes miran ya ustedes miran cómo está el cultivo cómo cómo se ha adaptado a estos suelos y cómo la biomasa la biomasa de este cultivo se ha comportado ahí lo miramos verdad qué bonito verdad y ahorita tengo un proceso de producción quiero decirles que esta variedad hasta ahorita tiene 38 días de siembra verdad y está en el proceso exacto de la floración entonces me siento contento con esta variedad vamos a esperar Dios primero verdad que que tenga mayor cantidad de fruta se mira que está bien poblada la floración y y entonces pues vamos a ver su comportamiento ya cuando ya haya llenado totalmente su floración este frijol es una variedad tolerante resistente a las plagas y enfermedades eso es muy importante tolerante a plagas y enfermedades tolerante a la humedad acabamos de pasar la tormenta el requerimiento del frijol son 180 ml y aquí andú en 280 entonces por ahí pueden ya por lo menos sacar su propio razonamiento y si en cuanto a plagas igual es tolerante a las plagas esta variedad tiene un alto contenido en hierro y zinc donde también lo estamos utilizando en la merienda escolar en las escuelas verdad y y se mira la nutrición de cada niño de cada niña cuando está consumiendo esta variedad vivapante con todo y lo que sucedió del ataque de la naturaleza que vino a tener un poco de tropiezo en el crecimiento de nuestras plantas nuestros plantillos producción de frijol pero si este esta variedad pues la miro que es bastante precoz en primer lugar y y tiene un desarrollo óptimo para alcanzar alcanzar los niveles de 30 quintales por manzana verdad estamos trabajando para a ver si cosechamos ver por planta 12 vainas y con una cantidad de entre 6 o 7 frijoles verdad ya establecido por vainas para alcanzar ese nivel de 30 quintales nosotros tenemos una cultura de echar el frijol muy cerrado verdad en corto y eso permite que no haya suficiente ariación y tenga un mayor alcance o índice de que te queme el frijol por mucha lluvia es importante destacar que el espacio le decía que este frijol tiene una biomasa muy buena entonces el espacio entre surco tiene que ser amplio la siembra la siembra no debe de ser chorreada como le llamamos nosotros sino que tiene que ser una siembra tipo cero labranza 2 3 granos 2 3 granos y con suficiente espacio de desarrollo a la planta está demostrado una vez más que en la parte natural el biofertilizante y otros productos que podamos tener en la propiedad transformarlo en materia orgánica y eso ayuda mucho yo invito al productor que no ande quemando su suelo que esa materia orgánica la puede utilizar en su parcela para tener mejores resultados de producción y mejor economía familiar que es lo que queremos que mañana sean más productores los que puedan trabajar y estar al frente aquí decir mañana un grupo de productores toleños diciendo he probado esa variedad y me gusta algunos están asustados de ver cómo se desarrolla el cultivo pero se van a dar cuenta cuando ya ellos lo experimenten implementen las tecnologías no sólo como semillas sino también la implementación también de violes y hacer manejos culturales de una manera que podamos nosotros tener reducción de incidencia de plagas y de un de a CC por Antarctica Films Argentina